Apenas el señor Ángel Bermúdez ha asumido la función de la ministra de Finanzas y la organización gubernamental, ha estado en la clave y en la vacuna abrida en varios de sus departamentos. Se ha conocido este momento aquí, ahora que ha publicado aviso de medios locales. Está buscando un director fijo para el departamento de impuestos y también otro director para manejar el departamento de aduanos, que desde el año aquí está para arriba asumido como un departamento independiente, resultando en el Ministerio de Finanzas. Lo que nos da mayoría de exigencia de parada y advertencia están, muy en particular nos da espera de pocas candidatos en que tiene experiencia de manejo, arriba a nivel académico de support, además de conocimiento de trabajo en departamento, de trabajo de douana o de trabajo de belastendiense, y muy en particular no tenemos la capacidad para manejar un departamento que está grande, dos departamentos que tienen más que dos empleados, y así que también somos un people manager también, vamos a saber cómo andar con gente, vamos a saber cómo motivar el personal para así el departamento funcionar debidamente, para así no rende un servicio en la comunidad, y así que es nuestra tarea de un servicio en la comunidad. En el momento en que un empleado en el servicio cabe también una oportunidad para solicitar ambos puestos. Claro, no tiene una amplia experiencia y conocimiento de la materia, que seguramente lo porta a favor ahora de tomar una decisión arriba aplicando en la solicitud. Segur, seguro, 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 dentro de los dos departamentos aquí, que hay personas que tienen no solamente formación, pero también experiencia, y que se siente en la llamada para solicitar la facultad aquí, para así que nosotros tenemos una selección interesante, y para nosotros hay un candidato que está más mejor, libre y puesto aquí. Ambos funcionan de top antenar del gobierno con un salario más alto que conoce del aparato gubernamental, especialmente ahora referida al director del departamento de impuestos. Los meses de esta persona eran íntegro y buen conocido del cifra.